Hoy, entregando las computadoras a 1.500 alumnos y alumnas del último año de la secundaria, el plan Conectar Igualdad Bonaerense, pero se notaba ahí el cariño y el reconocimiento también de los pibes y las pibas al gobierno municipal, a la intendenta, por todo lo que ha hecho en materia de salud. Hoy entregamos dos ambulancias de alta complejidad, cuentan con los equipos, con aire, con oxígeno, con todo el material para atender emergencia de traumatología, la verdad que muy, muy completas y que se agrega una para el municipio y otra para el hospital. Ahora hemos podido hacer un centro de atención primaria de la salud, ahí tiene consultorio odontológico, tiene las computadoras para la historia clínica digital, alegría de estar inaugurándolo hoy. Luego la delegación del Ministerio de Trabajo, para que el Ministerio de Trabajo tenga una presencia territorial, para que los conflictos, las dificultades, las preguntas se puedan dirimir en territorio, cerca de donde ocurren los problemas. Y ahora en esta base de la UTOI, es una de las fuerzas FBA, es una concepción totalmente distinta de la policía en el conurbano bonaerense. Por eso la llamamos de aproximación, barrial y de aproximación, es la proximidad con los vecinos. Estuvimos recorriendo y pudiendo palpar y vivir toda la política pública que se desarrolla en Moreno a través de la provincia y toda la articulación que se necesita, tanto del Estado provincial y el Estado municipal, para poder garantizar el cuidado de nuestros vecinos y vecinas, que es lo que más nos importa.